carnales y carnalas, naquillos y naquillas, chido a toda esa bandota que están mirando este canal de Nacos Tutoriales para mí es un gusto hacer este tipo de contenido porque sé que vas a explotar tu creatividad sé que te van a surgir ideas y sé que no vas a perder el tiempo carnal ahí como un bandilla ahí que anda ahí echando mi madre para mí es un gusto hacer este tipo de contenido pues antes de comenzar quiero mandar un gran saludo en especial a un compito que me mandó ahí un mensajito que te agradezco carnal por haberme mandado ahí un mensaje y yo creo que para todos aquí en este canal no vamos a discriminar carnal si eres gordo, flaco, chaparro o si tienes alguna discapacidad eres bienvenido para ti carnal ahí te va el saludo vamos a comenzar carnales con el chalecón aquí lo tengo les había prometido algo especial ahorita pues vamos a ir a la segunda fase para que watchen y que es lo que vamos a hacer como puede ver si eres nuevo en el canal y ya estás viendo este video he hecho tres videos el primero fue poniendo el estopero a la casa tánico el segundo fue ponerle los tornillos acá el cabezón, cabeza venuda vamos con el tercer video que es pues la neta pues ya les voy a decir para que ya no estén ahí les vamos a ver pues la neta pues la jefa ahí tiene unos botones así es que le voy a agarrar un puño se los vamos a poner carnal como les había comentado desde el primer video esta chamarra carnales va a llevar varios tipos o va a llevar este varios fragmentos donde tú puedes comprarlos donde tú puedes conseguirlos para que ya no pongas excusas carnales si no tienes una máquina también se puede hacer a mano el chiste es que lo hagas como siempre se los he dicho vamos a comenzar carnales antes de irme quiero quiero agradecer a todos los haters carnales que la verdad yo yo no entiendo al ser humano la neta yo no entiendo a la banda esa pero gracias por ver carnal para mí es un gusto que te guste porque la neta yo tengo ahí unas cosillas que checo ahí que pedo lo que no entiendo es si no te gusta un güey sus videos y tampoco pues lo que hace cómo es posible que me sigas o cómo es posible que hasta le pongas like güey al video o sea es algo muy difícil de explicar para todos ustedes como les digo aquí no hay discriminación carnales si no te gusta puedes irte aquí yo voy a seguir con los videos carnales así es que vamos a comenzar y como les digo si eres nuevo en el canal espero que te guste y pues ahí póngale like la neta si quieren güey yo no trago si me das un like o no vamos a comenzar con los videos de naco tutoriales güey que tranza carnalitos como están güey ni pedo la que va a agüitar a ver si no me pega a ver si no me dice hey güey no mames sus botones era para coserte el uniforme para que vayas a la seco sorry si estás viendo este sorry dicho esto quiero mostrarles los botones que le vamos a poner a nuestro chalecón estos botones si tienes alguna camisa guayabera o una camisa que diga atrás puro michoacán o puro durango no hay pedo carnales yo creo que ya es tiempo de dejar el pasado y cortarle los botones y pónselos a la chida si no pues la estatal para hicimos moda telas y puedes conseguir botones de diferentes modelos diferentes tamaños yo voy a yo voy a poner dos que es el clásico el botón de dos puntas aquí está el clásico el de tarjara y voy a poner el otro pues la neta pues el otro pues si le invertí carnal ahí que va a ser el de la calaverita era eh puro calavera privo este este pues yo los compré me salió pues muy barato pues la neta me salió más barato que los estuperoles quiero aclarar esto para que no digan ah pues mejor estuperole pero lo más importante aquí es la creatividad carnales yo como les dije desde el primer video esta chamarra va a ser con cosas que tenemos a la vista y no nos damos cuenta como por ejemplo las tapitas los tornillos y ahorita vamos con los con los botones este voy a cortar carnales para que vean como va a quedar va a quedar tapizada todo y voy a ponerle dos tipos que es el clásico y ya si tú le quieres invertir algo pues el chido voy a cortar y ahorita les enseño como va a quedar la perrona aguantenla aburrida de la vida que esta vida no soporta úsate el chamar úsate el chamar úsate el chamar úsate el chamar y al agua jamás úsate el chamar úsate el chamar úsate el chamar quiero vomitar que lo vomitar si tus años te ha delgado y tus ojos te ha deseado no te sientas angustiado ven y si estás a mi no si marías una mierda y si no quiero sumar el balón no soporta el chamar no se descapar no se descapar quiero aguantar no se descapar no se descapar no se descapar quiero vomitar carnal pues como pueden ver ya terminamos el objetivo de este vídeo como les dije en los últimos dos vídeos pasados es podemos hacerlo podemos crearlo lo único que necesitamos es una motivación pensar diferente y yo creo que este pues hacerlo principalmente yo creo que es lo más importante pueden ver que ya hicimos los botones de los últimos la letra pues aquí carnal es de mal lo que está bien el tiempo así es que ya lo tapa así es que me pedo carnal si ustedes quieren poner adelante ahí adelante vamos a pasar al segundo set carnal para despertar conciencias porque saben que me gusta despertar conciencias a toda la banda quiero hablar un poquito sobre lo que hicimos en estos tres vídeos botones tornillos tapitas ya van varios hues que se cortan aquí y eso es lo más lo más importante a que se lleven un recuerdo de nacos tutoriales vamos a cortar vamos a pasar el segundo set para despertar conciencias carnales a ver si puedo plantar una semillita como en todos los vídeos que he hecho quiero plantarles una semillita y ahora sí que se agarren las gorditas del centro porque hoy voy a andar con todo mira la alabanza puedo agarrarla agarra la mamacita agárrate gordita porque ahí te voy a caer deja paso el segundo set y ahorita vamos a despertar conciencias a todos los botones ya están contados para que no digan que les estoy robando botones el clásico y el que lo puedes comprar este antes de irme como les había comentado quiero despertar conciencias a toda esa banda está este en estos dos vídeos que hemos hecho tres vídeos perdón este nos hemos enfocado en algo que podemos hacer lo podemos conseguir que está al alcance de la mano el problema tal vez no sea el material tal vez el problema que eres tú que te da huevonada de no hacerlo creo que el consumismo carnales lo hemos interpretado un poquito más de el hecho de ser antica anticonsumismo no significa que no puedes comprar nada simplemente que atacar al consumismo es comprar cosas que solo necesites este no es necesario que compres cosas que no necesites ese es el objetivo del consumismo y el capitalismo por eso es que con esto del virus se fueron en la economía de muchos países porque porque mucha gente solo compraba lo que necesita ese es el objetivo del consumismo carnal es así como lo que pasó con la pandemia mucha gente compró solo lo que necesita y que pasó se vino abajo la economía el consumismo sobre los fondos que andamos allí hablando del capitalismo y del consumismo yo creo que este es un buen ejemplo carnal es para si quieres combater el consumismo si quieres evitar cosas si quieres este no ser parte de algo este espacio bienvenido esto fue todo de la constructoriales espero que te haya gustado carnal como siempre para mí fue un placer no olvides suscribirte comentar el vídeo dos carnal es tengo un compa que siempre pues deja comentario a ti carnal que libertad de expresión quiero carnal y a toda la bandota y todos los artistas urbanos que nos acompañan en en cada edición de este vídeo gracias para mí es un placer vamos a seguir hablando y por qué no vamos a hacer unos vídeos medios satánicos no van a ser medios satánicos simplemente quiero trabajar con las dos por martins que me lo han pedido también se vienen buenas cosas para el canal para el nacos para el nacos tutoriales espero que les guste esto fue todo nacos tutoriales despertando conciencia como siempre no